El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Cada 26 de mayo se celebra la fiesta de San Felipe Neri, patrono de los educadores y humoristas, fundador del Oratorio en Roma, recordado por haber recibido el don de la curación, de profecía y de poder leer los pensamientos de las otras personas. Felipe recibió sus primeras enseñanzas de parte de los frailes dominicos del monasterio de San Marcos de Florencia en Italia. A los 16 años fue enviado a San Germano para ayudar en el negocio del primo de su padre. Hizo también aquella labor que su pariente decidió hacerlo heredero de su fortuna. Felipe tuvo una experiencia mística en una capilla que pertenecía a los benedictinos de Monte Casino. Y descubrió su vocación al sacerdocio. Pronto decidió alejarse de la opulencia y los bienes materiales para enrumbarse en 1533 a Roma y servir a Dios. Tras abandonar los estudios de filosofía y teología, decidió hacer apostolado. Y enseñó el catecismo a los pobres. En aquel tiempo el colegio cardenalicio era gobernado por los médicis. Y por ello muchos cardenales se comportaban como príncipes. Roma se encontraba en un estado de ignorancia religiosa. Los sacerdotes abandonaban la feligresía y sus iglesias. Y las costumbres de la época no eran las mejores. Durante 40 años, Felipe fue el mejor catequista de Roma. Logró transformar la ciudad. Su activo apostolado comenzó con la visita a hospitales. Después empezó a frecuentar las tiendas, almacenes, bancos, lugares públicos. Exhortando a las personas a servir a Dios. Dios definitivamente era un hombre de Dios con el don de la alegría y amabilidad. Como era tan simpático en su modo de tratar a la gente, se hacía fácilmente amigo de todos. Una de sus preguntas más frecuentes era, ¿y cuándo vamos a empezar? ¿A volvernos mejores? Si le demostraban buena voluntad, solía explicar los modos más sencillos. Para llegar a ser más piadoso. Y comenzar a hacer la voluntad de Dios. Además del apostolado, Felipe Neri solía pasar la noche en el pórtico de alguna iglesia o en las catacumbas de San Sebastián, cerca de Vía Apia, para entrar en profunda oración. Practicaba además las obras corporales de misericordia. En 1548, junto a su confesor y 15 laicos, fundó la cofradía de la Santísima Trinidad, que se reunía para realizar ejercicios espirituales y socorrer a los peregrinos necesitados. Con ello fundó el célebre hospital de Santa Trinidad dei Pellegrini, en el cual fueron atendidos y cuidados 145.000 peregrinos en el año jubilar. El 23 de mayo de 1551, a los 36 años, fue ordenado sacerdote. Al poco tiempo fue a vivir a la iglesia de San Jerónimo de la Caridad, donde principalmente se dedicó a la confesión. Solía confesar desde la madrugada hasta el mediodía, algunas veces hasta las horas de la tarde, para atender a la multitud de penitentes de toda edad y condición social. No solo confesaba muy bien, sino que tenía el don de leer el pensamiento de sus penitentes y lo guiaba con gran compasión en el camino de la santidad. También celebraba con gran devoción la misa diaria, que muchos sacerdotes habían abandonado. Con frecuencia experimentaba el éxtasis durante la Eucaristía y se le vio levitar a veces. Tenía el don de la curación y le devolvió la salud a muchos enfermos. En varias ocasiones también predijo el futuro y vivía en estrecho contacto con lo sobrenatural. Quienes lo vieron en éxtasis dieron testimonio de que su rostro brillaba con una luz celestial. En 1544 se hizo amigo de San Ignacio de Loyola, a quien quiso seguir como misionero en Asia, pero al final desistió porque deseaba continuar con su labor en Roma. Fue así que constituyó el núcleo de los que después se convirtieron en la hermandad del pequeño oratorio. Esta hermandad pasaría a llamarse Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, siendo aprobada por el Papa Gregorio XIII. Su salud siempre fue frágil. En cierta ocasión la Santísima Virgen se le apareció y le curó de una dolencia en la vesícula. El suceso aconteció así. El santo había casi perdido el conocimiento. Cuando súbitamente se incorporó, abrió los ojos y exclamó, Mi hermosa señora, mi santa señora. El médico que le asistía le tomó por el brazo, pero Felipe le dijo, Déjame abrazar a mi madre que ha venido a visitarme. Después cayó en la cuenta de que había varios testigos y escondió el rostro entre las sábanas, como un niño, pues no le gustaba que le tomasen por santo. El 25 de mayo de 1595, día de Corpus Christi, su médico lo volvió a visitar y le contestó, Padre, jamás le había encontrado tan alegre. Este le respondió, Me alegra cuando me dijeron, Vayamos a la casa del Señor. A medianoche le dio un ataque y levantando la mano para bendecir a sus sacerdotes, que los rodeaban, expiró dulcemente. Fue declarado santo en el año 1622 y en Roma se le considera como a su mejor catequista y director espiritual. Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad 101.7 Proclamando la Buena Nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Ahora, en Radio Natividad, nos metemos... ...